Mientras transcurría de manera normal el tradicional desfile de carrozas por las principales calles de la ciudad, dos de las candidatas al reinado del carnaval sufrieron un pequeño incidente, cuando el vehículo en el que iban montadas frenó abruptamente cayendo sobre el capó del mismo. El hecho quedó registrado en video por uno de los asistentes. Veníamos en las carrozas, mi compañera y yo, y de pronto fue un descuido del conductor que no se percató que había uno de los músicos que eran tambores, estaba al frente de la camioneta. Entonces él por intentar frenar para no llevárselo, frenó en seco y nosotras caímos de frente. Afortunadamente pues ninguna de las dos cayó al cemento como tal, sino fue encima del capó y listo. O sea, el golpe mío fue en rodillas y caía el capó. Mi compañera pues ella cayó, casi cae de cabeza, pero la alcanzaron a coger. Afortunadamente las candidatas sufrieron lesiones menores y tratando de evadir el susto continuaron su recorrido como si nada. Claro que sí, nosotras seguimos con la mejor energía, nosotras no paramos. Yo le ayudé mucho a que ella siguiera porque se sentía mal y yo le dije vamos, vamos a dar lo mejor de nosotras porque es lo que somos y tenemos que sacar la cara en alto. Hubo lesiones leves, perdón, y no, pues normal. Seguimos regias, seguimos con la mejor actitud porque esa es la reina del carnaval de Ocaña, siempre de pie. Uno de los organizadores del evento manifestó que estos percances pueden suceder en este tipo de actividades donde por fortuna no pasó mayores. Pero gracias a Dios fue un tropiezo mínimo, no hubo golpes, no hubo lesiones fuertes y las niñas como las vieron hoy están aquí dando lo mejor de ellas. Sin embargo, esta amarga experiencia ayudará a las autoridades a tener más control y seguridad de las personas que participan de estos eventos culturales en el marco de los carnavales. Gracias. 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 Gracias.